¡Hola chicos! Estamos en un nuevo gameplay, bueno no es un gameplay, perdonen, siempre me lo olvido Aunque nunca dije que siempre me lo olvido Pero, hoy, pero, pero, hoy, les quiero enseñar cómo hacer, explotar un cable de calefacción Como ya saben, si conectamos a una batería, va a explotar con el cable, también va a explotar Pero, el cable de calefacción solo se va a calentar Y para hacerlo explotar, solo, para hacerlo explotar, no hay que echar, bueno Eso sí que sí, le echa fuego Pero, lo que no quería, lo que yo les quería comentar, era que, para hacerlo explotar, es que es casi imposible Si es verdad, es casi imposible Pero, si apagar, es más fácil, más fácil apagar Pero, les voy a decir, ahora mismo, cómo ahora explotar un cable Eso es lo único que hay que hacer para explotar, esto, esto aquí, o si quieres verde O, rojo Con una batería Cuando las enchufas Si le pones un cable de calefacción La batería la enchufas Después la batería la enchufas con esto Explota Pero esta es la forma de cómo prender los fuegos Cómo prender fuego El cable de calefacción Pero la forma de explotarlo es con internet Nada más Con nitrógeno Escucharon, es con nitrógeno Cómo prender chesto Lúningókiteiny Cómozti 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 Eginēt að Esa fínsalidad Hvernig El Simón he plóta. El Simón. El Simón. El Simón. El Simón. Pyrrú, Kunil, ¿cómo estáis a tragar hérna á? El Simón. El Simón. Se agudió un poco. Nitrógeno, Peppa. Nitrógeno. Bueno, ya es mucho, ya es mucho. Ya es mucho nitrógeno. Pero ahora sí. Ahora, tenemos que conectar el cable al nitrógeno. El Simón. 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 ¿Va a batería? Esa es ég getu funcí a ver así. Esa es ég me gustó, veitú. Hi hi, veit, hi hi, veit. Vida, fué, duro. Tiso, kaka? Y su veja. Y está aquí. Vada, sí. por la unión la vamos a quemar la vamos a quemar unión quemada intentemos unirla y bueno como no se mas porque no pude investigar tanto lo único que sé es como explotar este cable que haciéndolo así como vieron que explotó lo único que se termina yo explote voy a explotar explote por favor nunca entendí que era esto pero voy a explotar si conectándolo si yo quiero explotar todo esto lo puedo hacer con dinamita explosivo chau aquí termina el video espero que les haya gustado y chau chau porque se me volvió a meter chau 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 chau